Acerca del fantasma de la militarización, yo quiero comentar que primero no hay esa idea, ese propósito de querer enfrentar el problema de la inseguridad solo con el uso de la fuerza. No hay afanes autoritarios, no hay guerra. Eso tuvo que ver con una política equivocada que causó mucho daño, mucho dolor y que no va a repetirse. Y es una instancia como la Sedena, que está preparada, que tiene colegios, que tiene escuelas, que tiene universidades para formar en este propósito a los nuevos elementos de la Guardia Nacional, como lo ha venido haciendo. Y es una materia, tanto en Marina como en Defensa, una materia obligatoria, no optativa, el respeto a los derechos humanos. Entonces, tengamos confianza de que sí vamos a poder salir adelante de esta forma. Me canso, canso. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.